Bueno, vamos a partir de, después de hablar, digamos de algunos aspectos conceptuales del modelo, bueno, sintetizando la situación actual, aunque lo conocéis perfectamente, pero bueno, intentando sintetizar un poco la exposición también. Bueno, Cuchabank, sabéis que es una sociedad anónima, banco, en España se llaman bancos a las sociedades anónimas, la expresión banco se utiliza de otras formas en otros idiomas, pero bueno, vamos a utilizarla en este sentido, eso os parece, ¿no? Cuyas acciones, ya sabéis, están íntegramente en manos de las tres cajas de ahorros, con el 57%, Cuchabank el 32% y Vital el 11%. En este sentido, Cuchabank es un banco público en el sentido controlado por entidades públicas y no vamos a entrar en esa dialéctica terminológica de cuándo ha sido público, cuándo ha sido privado, etc. Yo creo que desde un punto de vista económico está claro que independientemente de la regulación jurídica por la que se rija su actividad, una empresa pública es aquella que es controlada desde el ámbito público, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un banco público, ¿no? En ese sentido. Bien, en realidad se podría decir también que por su composición sigue siendo una caja de ahorros con forma de banco, en el sentido de que sus últimos grupos de control siguen siendo los que eran los de las cajas bancarizadas, en el sentido de que actúa a través de un banco. Pero yo creo que estos términos hay que tener cuidado con ellos, porque las cajas de ahorros, ya sabéis que en inglés se llaman bancos de ahorros, ¿no? Entonces, y las cooperativas de crédito en francés, pues bancos cooperativos, o sea que es una terminología un tanto confusa, ¿no? Bueno, simplemente, eh... Son pruebas para mañana, para el... Ah, bueno, si no es una alarma, perfecto. Bueno, en la situación actual como punto de partida en cuanto a esos componentes, esos grupos que componen el poder último en las cajas de ahorros, pues más o menos ya lo sabéis, ¿no? Entidades públicas 40%, impositores o ahorradores 48%, empleados 7%, entidades representativas 5%, ¿no? Bueno, en este contexto, digamos, las grandes discusiones que se han planteado alrededor del futuro de Cuchabank durante los últimos tiempos, seguramente han oscilado alrededor de estos tres conceptos, ¿no? De, digamos, de la evolución hacia un gran banco, que ha sido un tema intermitente, de la transformación en fundaciones bancarias, que es lo que tenemos ahora encima de la mesa, y de la admisión de accionistas privados, ¿no? Sí, hay que decir que nosotros hemos trabajado, y porque creo que un poco lo que también estaba socialmente en debate era este último tema, ¿no? La admisión de accionistas privados, si había que admitir, no había que medir, si había voluntad o no de admisión, pero hemos, bueno, hemos pensado que estábamos obligados a cambiar el discurso a partir, o desde hace unas semanas, si queréis, ¿no? Bueno, sobre todo a partir del momento en que vemos qué es lo que ha pasado con la transformación de la Caixa de Cataluña en fundación bancaria, ¿no? Cuando vemos que no es un cambio para hacer algo similar con otra forma jurídica, sino que se constituye una forma de, digamos, de gobierno corporativo, desde luego bastante extraña, ¿no? Por lo menos. Pero, bueno, vamos a continuar sobre esto, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, lo que sí os quería decir es que no voy a hablar prácticamente hoy del tema de los accionistas privados, porque me parece que desde nuestro punto de vista, pues, sería más bien especular, porque lo que tenemos encima de la mesa es la transformación de fundaciones bancarias. Eso es, en principio, parece que es este año la cuestión, y eso es lo que vamos a intentar valorar o analizar, si os parece. Bien, este concepto de evolucionar ha sido un gran banco. Bueno, ha sido un objetivo intermitente, porque ha habido veces que se ha hablado sobre este tema, sobre todo en el 2011, en el momento de la bancarización, en el 2012 también, con algunas operaciones que se hicieron, luego se dejó de hablar. A veces se hace referencia a ello, no queda claro del todo en qué medida está todavía uno encima de la mesa. Se hizo referencia repetida al objetivo de buscar un activo por parte de Cuchabank de 150.000 millones. Ahora tenemos un activo de 70.000. Bueno, nosotros hemos hecho una valoración muy negativa de las operaciones estratégicas que se han relacionado con ese objetivo de ir hacia un gran banco. En principio, la operación estratégica de adquisición de caja sur y las operaciones estratégicas, en principio, fallidas, que no llegaron a culminarse de adquisición de caja Castilla-La Mancha, caja de ahorros del Mediterráneo y adquisición de Cataluña Banca. Hemos valorado como un desastre estas operaciones, no solo estas operaciones, sino también empezando yendo, digamos, 10 años atrás, si queréis. Tenemos, es cierto que hay una evolución histórica de nuestras cajas muy positiva comparando con otros entornos, si queréis, pero, haciendo la elaboración de los últimos 10 años, tenemos un primer desastre estratégico, que es la expansión de Cucha, fuera de su territorio. La adquisición de caja sur ha sido un segundo desastre estratégico y los otros tres lo hubieran sido de haberse culminado. No se culminaron, pues, digamos, si queréis, por razones ajenas a nuestra voluntad, pero estuvieron encima de la mesa. Y esto, para nosotros, iba siendo, a medida que se iban produciendo, algo muy preocupante, porque veíamos que no se estaban sacando lecciones de lo que había pasado en los momentos anteriores. Seguramente no se estaban sacando lecciones porque no había habido un debate, porque no se había dicho claramente lo que había pasado. Es decir, si se hubiera hablado claramente de lo que había supuesto la expansión de Cucha, pues, seguramente, nos hubiéramos pensado dos veces antes de mantener o no determinadas estrategias de expansión. El concepto de crecimiento a toda costa seguramente se hubiera relativizado y no se hubieran cometido los errores consiguientes. Gracias a Dios que estas operaciones de intentos de adquisición no se produjeron, porque se ha hablado de cifras, bueno, en principio, teniendo en cuenta las ayudas que después de esos intentos han recibido de las administraciones públicas, pues, hubieran oscilado entre 7.000 y 13.000 millones, teniendo en cuenta lo que había sucedido hasta ahora, ¿no? En el caso de Caja Sur, hasta ahora son 3.000 millones los que se han puesto de riesgo, 1.200 como inversión y 1.800 a través de un contrato de garantía, lo cual son cifras muy, muy importantes teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Pero para nosotros, igual, más importante que esto es el concepto de desorientación estratégica, en el sentido de que es algo que en Europa se está diciendo constantemente, ¿no? En el ámbito europeo, en los estados o en las regiones, lo más importante de las políticas anticrisis, pero lo más importante en un 90% es qué se hace con el sistema financiero. Entonces, hay dos situaciones. Si se tiene un sistema financiero desequilibrado, normalmente como consecuencia del sobreendeudamiento, lo que hay que hacer es reestructurarlo. Y eso es lo que está haciendo España. Se estará de acuerdo o no con las estrategias que se están siguiendo, pero tiene un objetivo claro en esta dirección. Pero los países o las regiones que tienen un sistema financiero sano, lo que tienen que hacer es protegerlo y enfocarlo hacia la economía real. Y esto requiere estrategias que vayan en esa dirección y personas mentalizadas en esta dirección. Y sabemos que entre los directivos bancarios hay personas que tienen mentalidad, digamos, financiera, entre comillas, y personas que tienen mentalidad de vocación con la economía real. Todo esto había que haberlo cuidado y tenemos la sensación de que hemos perdido una oportunidad extraordinaria en nuestras políticas anticrisis de haber aprovechado lo que podía haber sido un instrumento sensacional para posicionar a nuestro tejido productivo durante la crisis y a partir de allá. Pero lo fundamental, como os decía, para nosotros es en este momento, y supongo que lo más importante es que hablemos de qué pasa con este tema de la transformación en fundaciones bancarias. Bueno, nosotros hemos dicho que la transformación de las cajas en fundaciones bancarias supone la privatización de las cajas en 15 días. Bueno, esto puede parecer subrayar los aspectos negativos de esto, pero creo que desde un punto de vista jurídico, en principio, no hay pocas dudas de que es una privatización, independientemente de cómo se valora este tema. Y 15 días en el sentido de que no hemos tenido información del contenido de los estatutos hasta que se aprueben en el Consejo de Administración, que convoca a la Asamblea que va a decidir en último término en 15 días. Luego, evidentemente, desde el punto de vista de conocimiento estamos hablando de un proceso de 15 días. Nos parece lo más preocupante, lo decía antes sobre la caixa, el modelo de gobierno corporativo nos parece muy preocupante en el sentido de que, al final, se entrega el poder de Cuchabank a un grupo de personas, que son los que componen el patronato, que en conjunto, a partir del primer nombramiento, se va a autoelegir y sin supervisión ni control. Es decir, algo que es, digamos, la norma número uno de los criterios de gobierno corporativo de todo tipo de entidades de cierta dimensión, no es que se cumpla mejor o peor, es que no existe. Es decir, hay un órgano en el que se concentra todo el poder y no hay supervisión, ningún órgano de supervisión ni ningún órgano de control. Es decir, aquí se ha obviado, por ejemplo, todo lo que han hecho, incluso en las fundaciones bancarias en Italia, donde se regulan tres órganos, un órgano que toma las decisiones, otro órgano que les supervisa y se ponen determinados criterios de check and balance, ¿no? Pero que eso es, digamos, la norma número uno de cualquier criterio de gobierno corporativo en empresas de cierta dimensión. Entonces, resulta, cuando llevamos años cuestionando al gobierno corporativo, sobre todo en las cajas de ahorros, resulta tremendamente sorprendente que lo que se haga es poner un sistema de gestión que no solo obvia estas consideraciones, sino que instaura un sistema de gestión absolutamente contrario a cualquier lógica de gobierno corporativo. A mí ya me gustaría saber qué es lo que dicen sobre esto el Banco Central Europeo. Desde luego, por si realmente hay una preocupación por el gobierno corporativo, difícilmente se nos puede ocurrir un sistema de gobierno corporativo peor que este. Por eso decíamos, bueno, no sé a qué llamamos privatización o no, pero desde luego, si hay una privatización errónea, pensamos que tiene que ser esta, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado, la representación de los grupos de interés en las cajas actuales, eso ya es un tema que conocéis, y aquí nos encontramos con la transformación en fundaciones bancarias, como está reflejada en los estatutos que se están proponiendo en Vital y BBK, ¿no? En el caso de la Caixa, era, digamos, 1-14, aquí son 3-12, ¿no? 1-14 en el sentido que solo uno de los 15 estaban reservados a nombramiento externo, digamos, es decir, hay alguien que les nombra, el resto de 14 cooptan, ¿no? En el caso de estos estatutos son 3 sobre 12, 3 que ya sabéis que quedan reservados a las entidades fundadoras, 12 que son expertos y entidades, se supone de confianza de los que les nombran, pero lo más grave es el sistema de designación, porque a partir de ese momento los 3 son designados por las entidades fundadoras y el resto son designados por el propio patronato, ¿no? Es el régimen que la norma italiana llama cooptación. Bueno, es que, como veis, se reduce el peso de las entidades públicas de un 40 a un 20%, se diluye el resto de la representación entre expertos y entidades representativas, bueno, esto facilita el reparto a personas o entidades de confianza, y una vez designados ya no representan a nadie, lo dice expresamente la norma, se representan a sí mismos, ¿no? Y se eligen a sí mismos a través de este sistema de cooptación sin supervisión ni control. Hombre, alguien ha dicho, bueno, no, es que ya les supervise, les controla, pues no sé, el Banco de España o la autoridad bancaria, y tal, hombre, en un ámbito coloquial se pueden decir cosas de estas, pero por supuesto estamos hablando del sistema de supervisión y control que toda entidad seria debe tener y que estas no tienen, ¿no? Bueno, y si se quiere, puede evitarse. Esto es lo que nos llama sobre todo la atención, ¿no? Porque si fuera algo que no hay más remedio que avanzar por esta vía, como se está diciendo, pero claro, cuando ves con rotunda claridad que esto no es así, esto resulta tremendamente sorprendente, ¿no? Como decimos que, como siempre, ahora vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Creemos que es un problema de voluntad política y no vas a entrar mucho más en por qué está sucediendo lo que está sucediendo, pero la verdad es que está sucediendo, ¿no? Bien, la obligatoriedad. Decimos como pretexto porque cuando se habla de la obligatoriedad en un momento determinado, se cuestiona esa obligatoriedad, se reconoce que no hay obligatoriedad, se vuelve después a buscar otra razón de obligatoriedad, se vuelve a cuestionar y luego se admite que no, y se vuelve a repetir en un medio o en otro, y dicen, bueno, pues aquí probablemente hay algo más, la única explicación es que se está utilizando la obligatoriedad como pretexto de algo y no vamos a decir de qué porque la verdad es que no lo sabemos, pero es evidente que es un pretexto, ¿no? Bien, decimos, probablemente ante la posición social, no sabemos que habrá otro tipo de razones, pero que por alguna razón no se dicen, ¿no? Ha sido el argumento fundamental en defensa de la privatización o de la conversión en fundaciones bancarias, como queráis llamarlo, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que no es obligatorio, bueno, no lo hemos dicho, ¿no? Pero bueno, en su momento analizamos el tema de si era o no obligatorio, como se estaba diciendo, incorporar accionistas privados, quedó claro que no era obligatorio, yo creo que ahora ya nadie lo discute, que eso no es obligatorio, ahora se habla de que, bueno, podría ser interesante desde determinadas circunstancias, y ahora, bueno, ahora se dice, no, ahora es obligatorio transformarse en fundaciones bancarias, bueno, vamos a ver, ¿es obligatorio o no? Y segundo, aunque se optara por la forma de fundación bancaria, ¿es obligatorio utilizar esta composición o se ha ido a un extremo y podría haber habido márgenes de utilización distintos? Bueno, nosotros creemos, de cualquier forma, no estamos en algo que esté empezando ahora, estamos hablando de un proceso de cuatro años, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que el concepto de obligación legal no creemos que pueda admitirse como justificación para cualquier cosa, es decir, la normativa se negocia y se modifica cuando hay razones de peso para ello, una cosa es que la ley haya que cumplirlo, y otra cosa es que el hecho de que exista una ley sirva de justificación política en cualquier caso, otra cosa es que haya voluntad política o no haya voluntad política para superar los posibles obstáculos normativos, y eso pensamos que debería quedar muy claro, pero claro, eso está relacionado con que estemos representados por personas que realmente estén apostando por esto, y entonces lo que tenemos dudas es de cuál es realmente la voluntad política. Bueno, decíamos que, en nuestra opinión, esta propuesta de transformación de las cajas en fundaciones bancarias no es sólo una privatización, decimos, bueno, no es una privatización porque, desde luego, esto no es dejar el capital en manos del mercado de capitales, es dejar la capacidad de decisión en manos de un grupo de personas a las que se traslada esa capacidad de decisión a través de algo que es más propio de una apropiación que de una privatización, y ya lo hemos dicho que sería, en nuestra opinión, seguramente, la peor de las privatizaciones posibles desde el punto de vista de la lógica de gobierno corporativo. ¿Por qué? Bueno, en cuanto a privatización, por un lado, digamos que tiene los aspectos negativos que, en general, se atribuyen a una privatización, es decir, implica la pérdida de control social y público de las cajas de ahorros y la pérdida de control, indirectamente, ya lo hemos comentado antes, la importancia que nosotros le atribuimos al control de las cajas, pérdida de control del sistema financiero y, en conjunto, de la economía, de las bases de nuestra economía. Pero es que, además, por otro lado, aquí no se aporta nuevo capital, que es una de las razones para justificar en un determinado supuesto una privatización. No aporta mejoras de gestión, como a veces se atribuye a una privatización a través del mercado de capitales. Aquí no se consigue ningún tipo de disciplina de gestión añadida, como a veces puede ser una de las ventajas del mercado de capitales. Es decir, esto no aporta mejoras financieras ni institucionales ni de ningún tipo. Bueno, al contrario, se deja el poder en manos de un grupo de personas de confianza mutua, es decir, que se van a hacer 12 sobre 15. Al final, ellos mismos se van a cooptar. Este grupo se nombrará a sí mismo sin, en principio, ya decimos, sin ningún tipo de supervisión o control interno. Con lo cual, junto a los problemas de una privatización a través del mercado de capitales, no tienen ninguna de sus ventajas. Y desde el punto de vista del gobierno corporativo, en nuestra opinión, supone seguramente la peor de las posibles estructuras de gobierno para entidades de cierta dimensión. Bueno, la transformación, bueno, no es obligatoria. Bueno, y aquí, como siempre que hay discusiones que socialmente tiene un cierto eco, hay que tener cuidado con cómo jugamos con las palabras, cuando hablamos de que algo es o no obligatorio. En principio, las fundaciones bancarias tienen un plazo de transformación hasta el 29 de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que, en principio, una vez transcurrido el plazo, es obligatorio, evidentemente. Pero, mientras tanto, puedes tomar decisiones que lleven a que, en ese momento, estés o no obligado. Entonces, poníamos el ejemplo de que si me sitúo en mitad de la calzada con un semáforo en rojo, no es obligatorio que me atropellen. Solo lo es si antes no me muevo. Si tengo posibilidades de moverme, no es obligatorio. Bueno, aunque al principio hubo también discusiones sobre si es obligatorio o no, el que no es obligatorio ha sido reconocido expresamente, es que es algo, yo creo que, bastante evidente. Por el propio Partido Socialista, a través de su secretario económico, Javier Lasarte, en un artículo en el Correo, y por Markel Lolano, en televisión el otro día. Pues claro, porque ellos ponían en cuestión otras opciones, decían, hombre, sí, jurídicamente hay otras opciones, pero no son buenas. Evidentemente, es que es algo, yo creo, casi de cajón. Bien, y eso es lo que hay que hacer. Entrar al fondo, discutir, ¿por qué esta opción es mejor que otras o no es? Pero decir que no es posible hacer nada, pues no sé cuáles realmente pueden ser las razones. Bien, de esta forma, decíamos, se está admitiendo que no es obligatorio, basta con que antes de transcurrir el plazo establecido se dejen de cumplir los requisitos, los supuestos de obligatoriedad que establece la ley. Bueno, supuestos, en principio, teóricos, en los que desaparecería esa obligatoriedad, porque parece que es en lo que se quiere profundizar. Hablo de teóricos, no estamos haciendo propuestas. En principio, si se produjera una integración entre las cajas y Cuchabán, si Cuchabán cede su actividad bancaria, si las cajas reducen su participación en Cuchabán por debajo del 10%, o si las cajas cambian su forma jurídica o desaparecen. Entonces, los supuestos dejen de estar en vigor la obligación legal. Bueno, eso llevado a posibles proyectos. Algunas nos han comentado, nos han planteado que deberíamos hacer una propuesta concreta. Yo creo que no nos corresponde a nosotros, esos son los interlocutores sociales o políticos, seguramente los que los tienen que poner encima de la mesa. Pero bueno, si intentamos desgranar un poco posibles opciones que los responsables políticos tendrían que valorar en su caso. Bueno, por ejemplo, cección de acciones de Cuchabán a las entidades fundadoras o a entidades que representen a los ahorradores o los trabajadores. Cección de las acciones de Cuchabán a las entidades fundadoras con reserva de cuotas de poder equivalentes a las actuales a entidades públicas, ahorradores o de trabajadores. Otra posibilidad sería la conversión de Cuchabán en cooperativa de crédito con participación de los actuales grupos de interés modelo francés. Este es un modelo que nosotros hemos venido defendiendo desde hace tiempo. En Francia, a veces se habla de las cajas de ahorro como cajas de ahorro y a veces se habla de ellas como cooperativas de crédito. Lo que hicieron las cajas de ahorro es coger la forma de cooperativa de crédito. Pero, claro, en los modelos bancarios lo importante es el fondo y no la forma. Lo que hicieron es configurarse como cooperativa de crédito no del estilo de las que conocemos aquí, digamos, de caja laboral, sino cooperativa de crédito con las proporciones que ya tenían como cajas de ahorro. Las proporciones de representación pública, representación de ahorradores. Bien. Bueno, teoría, una integración entre las cajas de ahorro y la entidad bancaria que controlan. Creo que eso ya lo hemos mencionado. Sustitución de las fundaciones bancarias por otro tipo de estructura intermedia entre Cuchabank y los tipos de interés o opciones mixtas entre las anteriores, otras que pudieran diseñarse al efecto o mixtas entre estas y las fundaciones bancarias que pudieran facilitar que cada uno de los grupos de interés llegase a un determinado porcentaje de representación. No sé si esto lo desarrollamos, creo que no, en esta exposición, pero bueno, por ejemplo, aquí me estaba refiriendo a que si llegamos a la conclusión no es un tema claro de que queremos que las... Pero claro, la base de todo esto es la voluntad política. Realmente, ¿qué es lo que se quiere hacer? Otra cosa luego son los instrumentos. Si tenemos una voluntad política de que las entidades públicas mantengan un 40% y que las fundaciones bancarias a través de las fundaciones bancarias solo consiguen un 25%, pues se puede utilizar, por ejemplo, el ceder a las entidades públicas un 15% o las acciones necesarias para que lleguen hasta un 15%. Es decir, podrían, en teoría, utilizarse instrumentos intermedios o mixtos. Bien, decimos la obligatoriedad. Por supuesto, todo es opinable, pero nos parece muy claro que esa obligatoriedad no existe. Creemos que, aunque surgiera esta obligación por dejar pasar el plazo hasta el 2029-2012, no va a admitirse como justificación a efectos de responsabilidades políticas. Evidentemente, una cosa es que si llega a la situación extrema, pues no haya más remedio congulera y otras cosas, qué es lo que ha sucedido para que, en una decisión de esta trascendencia, haya que actuar no en función de lo que consideramos como intereses generales, sino por haber dejado pasar el tiempo en función de lo que ahora no hay más remedio porque la ley nos obliga. Bien, y ha habido cuatro años, creemos, desde que este proceso se inició para diseñar escenarios alternativos. Me parece que es bastante tiempo. Bien, creemos también, ya esto ya lo hemos dicho, que habría que exigir voluntad política para superar los posibles obstáculos normativos futuros, pero claro, hay que partir de que efectivamente existe voluntad política de hacer otra cosa. Es decir, bueno, si mi voluntad política es A y puedo encontrar con los obstáculos normativos B o C, pues hay que, hace falta voluntad política para superarlos, superarlos no es incumplir la ley, es negociar que si hace falta se hagan los cambios o las interpretaciones que sean convenientes para llegar a lo que yo entiendo que es el interés general. Bien, y esto debe ser coherente con las personas que nos representan, que evidentemente deberían ser coherentes con eso que entendemos que es el interés general. Bueno, concluyo, para nosotros es un momento histórico en el que, en función de esta decisión, creemos que nos estamos jugando el control de nuestro sistema financiero, de nuestra economía y de nuestra sociedad, que tenemos, evidentemente, solo un riesgo. Sabemos que las primeras personas que se nombren, pues puede no haber una diferencia muy significativa con las anteriores, pero evidentemente las estructuras son las estructuras y no son indiferentes esas estructuras a lo que luego en la práctica se hace y a la influencia de esas instituciones sobre el conjunto de la sociedad, con lo cual, sí creemos que tenemos un riesgo de caer en un modelo de poder fáctico, oligárquico, sobre empresas, instituciones y medios de comunicación, un riesgo también de una progresiva financiarización de la economía y, bueno, ya lo hemos hecho otras veces, pero bueno, creemos que es un momento para apelar a la ética personal y a la responsabilidad individual y colectiva de ciudadanos, partidos políticos e instituciones antes de que sea tarde. Gracias, señor Zelaya. Gracias, señora Paolacha.